ay gracias la venda a tres pesos no tengo dinero pues se le vende otra persona un división tele mundo presenta amores de banco con la actuación especial de rossi y la actuación estelar de cristinito para usted he excitado aquí para declararte mi amor pero quiero hacerlo como lo hacían nuestros abuelos era lo tuyo porque mi abuelo se le declara me huele a una por el pollo nuestro otro nivel que se impueda te voy a hacer besos y peón mire por el inglés así estoy viniendo me a ti porque a ti te quiero amar yo quiero hacerte feliz exceso es segundo lugar no segundo nada primero me quedan duros todos los días y chica cállate no interrumpa que me quita la moza tu no eres bebecita tu eres bebesota si te duele mucho grita y si te duele un poco frota ay que fuerte esta eso eso esta mas grande a mi tu si que sabes de musica me gusto esto me gusto opa ay se tu seras mi luna estrella mi relación amorosa aunque en la verdad no seas tan bella y seas mas bien horrorosa y tu madre tambien pues a falta de respeto tuya chica no falta de respeto la tuya chico eso me dice feo eso no se le dice una dama ay perdona que te disculpe tu eres una dama con ese bigote que parece un camarón un camarón tengo yo aqui abajo pues me imagino el olor que tiene es mas esta relación se terminó pero que bruta tu eres muchacha como se va a acabar la relación si tu todavia no me hemos empezado ah bueno pues te doy el si te quiero te amo que rico que rico hemos terminado dame el dinero niño ah quieres que te de ese chupor te quieres vengar usando al niño porque sepan una cosa que yo tambien me se vengar y cuando yo me vengo me ve ah 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 ah